Vamos aquí en la huerta, mirando lavar a mi prima Kiren, aquí así se lava en el rancho. Y esta prima es buena para lavar. Mira, mira. Mira, así como lees, hasta se me antoja lavar. ¡Ay, ya! ¡Sí, ya! Mira. ¿Eh? ¿Para pronto le da, Ira? ¿Eh? Una lavada, una enjuaga. ¿Eh? Sí. Estas sí son las señoras buenas para lavar. Mira qué bonito le hace. Una lavada. De volada se va a lavar todo ese. Sí. Ajá. Aquí ando lavando. Sí. El panorama de aquí de la huerta. La huerta. Sí. Ah, Silvia. Antes ahora no viniste temprano, ¿eh? Sí, ya vine. ¿A poco? Sí, a las seis. Ah, ¿ya habías lavado a las seis de la mañana? Sí. Entonces esa es la segunda ronda. Sí, la segunda ronda. Ándale. Esta es la segunda ronda de lavada porque dice que ya a las seis de la mañana había lavado. Miren. Ah. 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 Y así se lava bien a gusto aquí. Aquí es donde yo lavaba mucho tiempo antes, pero ya me hice muy huevona. Ja, ja, ja. Y cuando te veo así hasta se me antoja lavar aquí otra vez, miren. Puede que se lava mucho, se lava el que deja bien y se canta. Eh, ándale. Sí. Eh. La costumbre de hacerse a lo huevón, pero mira. De volada tú lavas eso. Así se lava en el rancho. Aquí, miren. Y el que quiera venir a lavar aquí, pues hay muchos, muchas lavadoras. Esto es aquí en la huerta, en mi rancho de la huerta, en la luz Michoacán. Hay muchas lavadoras disponibles. Mira, ahí donde está la prima hay una, dos, tres, cuatro, cinco. En esa línea. Cinco más lavadoras allá. Otras cuatro lavadoras aquí. De este lado hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Otras seis más lavadoras aquí. Así que muchas lavadoras disponibles aquí en lo que es la huerta. Y Silvia nos está ocupando, no, mira. Todas las lavadoras disponibles aquí para que vengan a lavar su ropa. Aquí se lava así en el rancho. Y aquí es la luz Michoacán. Me despido y los dejo con este bonito paisaje. Que es aquí. Desde la huerta de la luz Michoacán. Me despido, nos vemos. Hasta luego. A ver, Silvia, di adiós. Adiós, bye. Ay, con.